... ... ... ... ... ... ... ... Hay profesiones que hace no tantos años eran exclusivamente masculinas. Una de ellas, la de policía. Hoy hemos contado en Málaga, aquí y ahora, con agentes de tres cuerpos de seguridad. María Susana y Ana fueron pioneras en sus profesiones y rompieron las barreras de la desigualdad en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y en la local. A pesar de ejercer una labor que hace no tantos años estaba vedada a las mujeres, no han sentido ni sienten discriminación laboral. Sinceramente puedo decir que yo jamás me he sentido discriminada. Aquí los compañeros precisamente te valoran por tu trabajo y por cómo eres, no por que seas mujer. En el día a día de la calle la relación con los compañeros es una relación normal, empatizamos con ellos, empatizamos con el ciudadano y no hay ningún tipo de variación entre compañero o compañera. El mismo trabajo lo podemos hacer un hombre que una mujer. Eso sí, hace 24 años, cuando Susana sacó su plaza como Policía Nacional, llamaba la atención, dice, ver a los agentes. Y hombre, yo sí puedo decir que hace 24 años si daba la casualidad que ibas a tomar un café y te encontrabas dos mujeres con otros dos compañeros varones, es que la gente se te quedaba mirando. Porque como diciendo, ¿cuánta mujer policía junta, no? Porque antes no era tanto el número de mujeres que hay como ahora. A pesar de los avances en estos años, reconocen que la tasa de mujeres en estos cuerpos con respecto a la de hombres es todavía muy baja. Gracias por ver el video.